Hola, ya me conocéis. Soy Miguel Lonay y viajo cómodamente sentado en esta silla de ruedas. Este año, una vez más, ha sido alucinante y con una gran implicación de destinos, personas y empresas. Y donde nos hemos divertido muchísimo. Viajamos a Oviedo para posicionarlo como ciudad accesible en handbike, diseñando rutas que luego disfrutamos, vivimos y compartimos con todos vosotros. Volvimos de nuevo a la provincia de Teruel, esta vez para disfrutar y compartir con todos vosotros lugares hermosos y accesibles practicando handbike. Junto con la Generalitat Valenciana, descubrimos la provincia de Castellón más hermosa y accesible, con silla de ruedas y handbike. Y la posicionamos a través de nuestros vídeos, que ya podéis disfrutar. Sin duda, uno de los trabajos de los que más orgulloso me siento. Por supuesto, este año tuvimos tiempo para bucear y lo hicimos volviendo a nuestros orígenes, a las aguas mediterráneas de Calpe, donde además pude bucear junto a un gran amigo, Julio Parra, a quien le debo mi carnet para bucear. Y continuamos sumergidos en el Mediterráneo, aunque esta vez en las aguas mágicas del Cabo de Gata. Nos fuimos para disfrutar de una experiencia increíble con el Cortijo Subacuático, empresa especializada en buceo adaptado. Volamos a Mallorca para descubrir una palma hermosa y accesible gracias a la Fundación Handisport y además conocer la isla de una manera diferente y disfrutando como si no hubiera un mañana. Os cuento un secreto. Hemos hecho dos trabajos preciosos que se presentarán en 2017. Uno nos llevará a la escuela rural y el otro a una ciudad patrimonio de la humanidad. Además, he tenido el honor de participar en dos ponencias que me han hecho especial ilusión. En la Universidad de Valencia y en el segundo foro de turismo accesible, organizado por Fundación Handisport. Los medios de comunicación se han volcado con nuestro trabajo. Televisiones autonómicas, entre ellas la de mi tierra, Aragón Televisión. Y el ganador es Viajeros Sin Límite.com 2016 fue otro año de premios. Esta vez, en los terceros premios de Aragón en la Red, organizados por Heraldo de Aragón, recibimos el premio al mejor blog personal. No imagináis la ilusión que me hizo. Bueno, como veis, ha sido realmente increíble y muy divertido. Quiero agradecer sinceramente a quienes han hecho posible todos estos sueños. Agradecer a las marcas que confían en mí y que aportan un valor añadido a mi vida. Quiero agradecer a amigas y amigos muy especiales que hemos hecho en nuestros viajes durante este año. Gente que las llevamos aquí. Chicos, mil gracias. Feliz Navidad a todos y gracias por acompañarme. Feliz Navidad a todos y gracias por acompañarme. Espera que voy al revés ahora. Vamos a cantar. Gracias.